hola nostálgicos del canal de retro celulares hoy vamos a hablar del dispositivo o el celular que más he deseado tener en toda mi vida en su momento de gloria pero que lastimosamente no lo pude tener así que recordemos el nokia n82 finalizando el año 2007 e iniciando el 2008 nokia sacaba un as bajo la manga así que si en esa época te gustaban los teléfonos móviles lo típico en barra el nokia n82 podría ser el teléfono inteligente que estabas esperando tenía una cámara de 5 megapíxeles equipada con óptica car 6 o sea teníamos una cámara de primer nivel además un gps asistido integrado que ofrecía navegación por satélite en tu bolsillo 3g hs dpa de alta velocidad y conectividad wifi este dispositivo traía de sistema operativo symbian s60 siendo entonces el teléfono en barra más sofisticado de nokia de hecho había mucha similitud entre este terminal y la actualización del nokia n95 el n95 8 gigabytes sólo que este n82 no tenía las 8 gigas de almacenamiento interno como si lo tenía el n95 de 8 gigas y el n81 que fueron lanzados muy cerca de este terminal en cambio este tenía sólo 100 megabytes de memoria interna pero eso sí podías agregar tarjeta micro sd con capacidades altas incluso traía una de dos gigas en la caja al momento de comprarlo y oficialmente la podías expandir hasta 16 gigas este móvil marcaba todos los elementos esenciales de multimedia 3g un reproductor de música multiformato que además tenía un conector de ya 3.5 que permitía colocar cualquier auricular que te funcionara bien un reproductor multimedia real player para reproducción de vídeo y capacidad de videollamadas con tecnología 3g este clásico estuvo preparado para una creciente cartera de servicios y contenidos descargable a través de nokia por ejemplo un soporte para compra en línea de música o la provisión para la plataforma de juegos interactivos en games o el centro de vídeo nokia para así hacer transmisiones de vídeo con una variedad de proveedores de este contenido y es que el nokia n82 era efectivamente el sucesor del anterior favorito en modo barra el nokia n73 pero era un poco más grande en general sin embargo pesaba un poco menos y se siente bastante cómodo y liviano en la mano a pesar de su tamaño los materiales de plásticos utilizados en la carcasa del n82 ayudan a dar cuenta del manejo equilibrado pero planteaban otros problemas en particular una sensación más barata de lo que la gente espera de un teléfono de gama alta la mitad inferior del panel frontal donde se lleva a cabo la acción de control y teclado numérico está determinada en plástico con efecto de cromo y el panel posterior también es de plástico estampado el diseño frontal no era el típico de nokia tenía un cinturón de controles bastante distintivo en el medio y botones numéricos que eran delgados pequeños y demasiado juntos las teclas parecían desproporcionadas con el resto del teléfono y eran en cierta forma difíciles de usar recibiendo quizá mucha crítica por parte de la prensa y de algunos usuarios especialmente si tenías los dedos grandes era algo incómodo su etiqueta blanca sobre plata tampoco era tan fácil de leer era un aspecto extraño para un teléfono de nokia aunque podía atraer algunos simplemente porque no era un problema estándar de nokia el pad de navegación ocupa un lugar central en el funcionamiento del n82 el anillo exterior podría estar un poco más elevado para evitar presionar más las teclas adyacentes pero todo lo contrario la familiarización con los controles era rápida y fácil tenemos el botón de acceso al menú principal el típico de los s60 de nokia al igual que una tecla de menú multimedia que te lleva al carrusel de contenido de imágenes y música enlaces en internet contactos juegos y detalles de mapeo que recientemente hayas usado tenías un par de teclas programables lo típico mientras que las teclas de llamada y finalización se encuentran inusualmente en el borde de este teclado en forma vertical y mucho más sobresaliente que el resto ocupando una gran parte del panel frontal estaba la pantalla al color de 16.7 millones 2.4 pulgadas y 240 x 320 píxeles en realidad se veía bastante bien era brillante y clara más arriba encima de la insignia de n82 tenemos el sensor de luz ambiental al igual que la cámara delantera para hacer videollamadas a baja resolución para complementar todo este conjunto tengamos en cuenta que con el sensor anteriormente mencionado teníamos rotación automática de pantalla usando el sensor de movimiento algo que no era tan común en los móviles de la época eso hacía iphone por ejemplo claro hoy en día es algo completamente normal y un teléfono sin esta función es prácticamente inusual en realidad fue un boom en su momento tanto que en europa fue considerado como el dispositivo de imagen mejor en su época para mí fue un sueño este celular yo veía muchos foros leía páginas en internet de cuanta reseña hubiese vídeos y sólo lo vi una vez en mi vida en su momento hoy en día tengo dos versiones realmente es de mucho agrado y de mucha satisfacción hacer esta reseña ya que fue como les dije anteriormente el celular que más he deseado e incluso todavía hoy día no hay uno que me haga sentir tanta nostalgia como este celular la cámara que tenemos de 5 megapíxeles estaba diseñada para usarse en formato horizontal con una cámara digital normal de la época e incluso teníamos una tapa de lente deslizante que al momento de bajarla se encendía la cámara además por encima de esa lente de origen car 6 había un potente flash de xenón como extrañamos estos flash hoy en día en la moda establecida del teléfono con cámara en el costado del teléfono estaba un botón de control de volumen que además se convertía en un control de zoom digital hasta 6x a la máxima resolución mientras que hay un botón de cámara dedicado para tomar fotos se incluye el enfoque automático y una gran variedad de controles de ajustes de imagen para optimizar el disparo la interfaz de usuario de imágenes en el nokia n82 se ha transferido del nokia n95 8 gigas por lo que podías cambiar la configuración automática predeterminada para adaptarse a las condiciones de disparo o ajustarla para agregar un poco de creatividad a las tomas de su teléfono con cámara el sistema de medición automática interno funcionaba bastante bien ajustándose rápida y efectivamente esto hace que la cámara apunte y dispare de una forma mucho más fácil aunque los resultados que puedes obtener con el nokia n82 eran realmente impresionantes para la época e incluso aquí te estoy mostrando algunas fotos que hice con el equipo todavía hoy en día se ven muy muy decentes incluso mejor que muchos gama baja y no exagerar con algunos gama media es que era excepcional de hecho con imágenes de buena calidad la podías imprimir sin ningún problema ya que eran nítidas y precisas y estaban bien expuestas con un color vibrante de aspecto natural este sistema de enfoque automático funcionaba bastante bien y el modo macro permite llegar hasta 10 centímetros de un sujeto y así obtener imágenes bien definidas y bien enfocadas la fotografía con flash en este caso era muy buena ya que el flash en on y la medición interna se combinaban bien para iluminar los sujetos y no llegar a sobreexponerlos como pasaba en algunos otros dispositivos y es que no solamente era esto el nokia n82 también era un artista para capturar vídeos en buena calidad adaptados a la época podíamos hacerlos a 30 cuadros por segundo en una calidad máxima VGA 640 x 480 o sea estaba en el máximo top que había para dispositivos móviles en esa época e incluso podía cargar estas imágenes en línea desde el mismo celular y también tenía la opción de realizar tu propio mini blog llamado live blog integrado en un segundo plano con una aplicación del límite de tiempo para imágenes y mensajes que podías respaldar en una pc o cargar en línea la otra atracción estrella del nokia n82 era la capacidad que tenía para la navegación por satélite incorporada utilizaba gps asistido conocido con iniciales como a gps combinando la búsqueda de ubicación con el gps con el posicionamiento basado en la red cuando era necesario para proporcionar soluciones de ubicación más rápidas y precisas la tarjeta de memoria micro sd de 2 gigabytes que estaba en la caja del nokia n82 se suministraba ya con información de mapas y puntos de interés para países como el reino unido e irlanda con esta aplicación podían determinar tu ubicación información de rutas paso a paso navegar a los puntos de interés cercanos enumerados en numerosas categorías desde restaurante garajes sitios turísticos tiendas en la calle y mucho más obviamente podía buscar direcciones o códigos postales a través de este software además como ya dije podías navegar a una velocidad de internet un poco superior a la media utilizando watt 2.0 x html y podías personalizar el móvil completamente en cuanto a pantalla algunos temas de configuración y obviamente diferentes tonos para las llamadas el sonido era bueno ya que tenías parlantes estéreos no podemos pasar por alto que teníamos radio fm esta vez sin rds pero tenías salida al televisor a través de un cable rca por medio del conector jack 3.5 como no podía ser de otra forma teníamos calendario calculadora e incluso visor de documentos word excel powerpoint pdf organizador podíamos marcar por voz todo esto bajo la batería que era removible de 1050 miliamperios la bp 6 mt dos colores fueron popular en este dispositivo el plateado y el negro así que amigos podemos decir que a pesar del aspecto económico del teléfono contrastaba con la gran cantidad de características que ofrecía este dispositivo una gran conectividad y sobre todo muy buenas especificaciones multimedia en contra tenía por ejemplo que se sentía algo grande pero no era tan pesado las teclas numéricas eran algo diminutas se sentía barato y no teníamos un zoom óptico en la cámara además no había controles de reproductor de música dedicados pero las ventajas eran mucho más wifi 3g hs dpa un gps asistido para software de navegación por satélite cámara de 5 megapíxeles firmada por car 6 amplia funcionalidad multimedia tecnología de rotación de pantalla en definitiva el nokia en 82 quedó en la retina de muchas personas yo en su momento no lo pude tener quizás usted sí si es así te invito a dejarlo en los comentarios espero amigos que este vídeo haya sido de total agrado de todos ustedes si te gustó te invito a darle me gusta obviamente si aún no te has suscrito al canal te invito a hacerlo es de gran ayuda para que sigamos creciendo como lo hemos hecho poco a poco también nos puedes seguir en facebook activa la campanita del canal así se te avisará cuando suba un nuevo vídeo yo me retiro no sin antes dejarte con este vídeo y con este otro vídeo nos vemos entonces en una próxima chau